Francisco Lopestre, arquero de Villadalmine. Partido complicado, ¿no es cierto? Sí, fue un partido complicado, muy trabado. Que no iba a ganar, es que no se equivoque en los detalles, pero fue muy cerrado para los dos. Partido complicado, desde tu lugar hubo varias situaciones de gol. Sobre todo en los primeros minutos donde se les costó hacerse pie a medida que avanzó el partido, se fueron acomodando. Sí, creo que nos pasan casi todos los partidos, pero a medida que vamos adaptándonos al rival, lo conocemos, vamos sobrellevando el partido. No, creo que arrancamos de menos a más. Por ahí, si bien yo venía con una molestia en el tobillo, creo que me perjudicó un poco, pero creo que fue una manera positiva de cerrar el campeonato. Hablando de eso, ¿te sentiste cómo tuviste en algún momento alguna dificultad a la hora de estirarte o de dar algún pase? No, por ahí a lo último, en la última jugada, que salgo en el centro y cuando estoy leyendo me choca. Y cuando caigo, por si me distraba la punta y se va cumpliendo, pero después cuando lo resolví me dio una patada que no me hace casi impresionante. Por último, ¿te vio un pequeño análisis sobre los series finales de lo que fue esa ocasión en este torneo? ¿Y llegan un buen torneo? Sí, yo en el centro también, en la punta y en la punta y en la punta y en lo que conozco el equipo, la verdad que lo fuimos muy progresos. Arrancamos no muy bien, en realidad, y después, a mitad de torneo para adelante, hasta hoy, creo que lo fuimos por el equipo y como compañeros. Arrancamos no muy bien, en realidad, hasta hoy, creo que lo fuimos por el equipo y como compañeros.